Estamos este día con todos los riesgos que conlleva esto por mi, carencias de salud. Soy diabético, soy hipertenso, tengo una arritmia cardíaca y tengo la enfermedad más terrible, que es la edad, 67 años. Sin embargo, el día de hoy yo he decidido abrir una huelga de hambre, exigiéndole a Miguel Ángel Linares la apertura de una mesa de trabajo, de diálogo. Que en esa mesa esté el fiscal general del Estado, que esté el director del Instituto de Pensiones del Estado, que esté el mismo gobernador o quien él designe y que esté el titular de ese fin plan. ¿Cuál es la razón? Bueno, hace tiempo, hace más de un año, se demandó a Duarte, a los consejeros, del saqueo tan brutal de cerca de 10 mil millones de pesos. Se demandó y el fiscal los está encubriendo porque está muy, mucho, no ha procedido, tiene más de un año. Ah, que Guillermo no se robe algo en Chedrao y porque lo mandan a San José luego, luego. Entonces, que esté, mire, que nos aclare el gobernador porque él declara que en el inicio de su mandato confiscó a Duarte más de mil millones de pesos. Y resulta que el titular de ese fin plan dice que ahí está registrado 70 y tantos mil. ¿Dónde quedó la bolita? Que se nos diga. Si ya se robaron el dinero, pues adelante, que lo paguen o que vean la forma de reponerlo a la reserva técnica y que se haga, que se ejerza acción penal en contra de Hacela Servín, de Ricardo Dícerlindo, de Lebed Gorospi y de quienes resulten responsables por el saqueo tan brutal a nuestra reserva técnica. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, pues si Duarte está preso, vamos a confiscarle. Sabemos que la riqueza que se han rellevado de Veracruz está en Gabriel Leantes, el diputadillo ladrón que está aquí, Vicente Benítez, Adolfo Mota y tantos duartistas que ciertos tienen fuero, pero yo necesito que me aclaren si el fuero es para no ir a la cárcel o también el fuero les protege de su dinero mal habido. Si se puede que les confisquen, pero que inmediatamente lo inyecten a la reserva técnica hasta cubrir cerca de 10 mil millones de pesos. Esa es nuestra posición y de aquí no me voy a mover. Y voy a ser claro, si el gobierno le apuesta al desalojo, yo voy a traer una inyección de cianuro y me suicido aquí. Y se le va a demandar por suicidio inducido, porque es su obligación atendernos como nuestro gobernador. Es nuestra obligación y constitucionalmente a mí me asiste la razón para estar aquí. Porque no vamos a bloquear ninguna calle.